Bienvenidos amigos de PlanetaTrading, bueno acá estamos viendo una operación que el otro día realizamos con respecto al petróleo, les voy a ir mostrando algunos pasos que fui haciendo a medida que se fue ampliando las tres líneas de media móviles me fui posicionando a la altura de 32 dólares con 60, por ahí están las marcas, ahí justo la estoy corriendo y mi stop loss estaba por encima, por arriba de, ahí fui corriendo el stop loss, el stop loss estaba por arriba de los 34 dólares que era el máximo anterior, bueno vamos a ir recorriendo la acción, acá vi que había bajado con violencia y voy a poner un poquito acelerado para que ustedes vean todo el recorrido que hizo la acción en estos, en este tiempo que creo que no llegó a una hora y media o dos de transacción, el gráfico es de cinco minutos, o sea cada vela vale cinco minutos. Al mismo tiempo iba revisando en investing en otro en otra plataforma cómo era, o sea yo estoy operando en cinco minutos pero estoy mirando también el de 30 minutos, el 30 minutos me marca que la tendencia es para abajo, entonces el de cinco minutos va a ser para abajo, o sea voy a estar en corto porque no voy a ir en contra de la tendencia de una temporalidad mayor, o sea siempre si uno opera una temporalidad supongo hace cinco minutos, en 15 o en 30 nos tenemos que fijar cómo es la tendencia, si operas en 15 minutos tenés que fijarte en 30 o en una hora, si operas en 30 minutos tenés que fijarte en una hora o en dos horas, siempre dos temporalidades mayores, entonces acá vemos que yo lo que marqué acá me pareció que había un canal que se estaba armando la baja porque, porque el punto que actualmente ya estaba superando el mínimo anterior, eso me confirmaba la baja, esta es la visión de cinco minutos, pero en el anterior en el 30 minutos ya me confirmaba, entonces armé un canal, vamos a ver si pasa, si llega al canal y si lo respeta. Bien, avanzamos unos minutos más, unos 15 minutos y vemos que el precio retrocede hacia la media de 9 en la opción de 5 minutos, en la de 30 estamos bien, cada vez el rojo más rojo y esa mecha que estamos viendo es en la de 5 minutos, es la esos tres velas verdes que tenemos contra tendencia que están pegando contra la línea azul que es la media de 9, no nos asusta porque nuestro stop loss sigue estando lejos y ahí tenemos las tres medias, la de 200 que es la negra, la de 20 que es roja y la de azul que es la de 9, entonces vamos a seguir avanzando en la operación a ver cómo se va definiendo el precio, en la de 30 yo ya marqué con un cuadrado amarillo mi objetivo, esto si Ichimoku también prendí, ya había bajado la nube de Ichimoku, esto cuando supera hacia la baja la nube verde quiere decir que el cambio de tendencia está próximo, o sea va a ser un cambio de tendencia rojo, pero me puse ese objetivo que tenía la media móvil de 200 en 30 minutos y era el piso del canal, inicialmente ahí iba a vender en la mitad de la posición bien seguimos en la operación, después de esa vela verde que había sido un retroceso que en la media de en la gráfica de 30 lo veíamos como que es una mecha, fíjense que vuelve la violencia hacia abajo cruzando esa línea de tendencia que puse a este es un momento de volver a entrar, de entrar, de agregar capital, o sea acá es momento de agregar porque porque testeó la media móvil de 9 y el precio sigue su tendencia, fíjense la media móvil de 20 que es la roja como está marcando bien hacia abajo, estamos por debajo de la media móvil de 200 que en 5 minutos es trascendental, fíjense anteriormente como el precio estuvo lateralizando sobre la media móvil de 200 y de 20, esto anticipa un salto violento del precio que puede ser hacia arriba o hacia abajo, en este caso definió hacia abajo entonces nos posicionamos para la venta, el precio siguió su curso, despacito iba bajando ahí empieza a tener un poco más de violencias, visualizamos siempre el de 30 minutos, fíjense que ya son dos velas rojas enteras y se está armando una tercera vela roja bien, acá seguimos viendo el gráfico, lo que parecía que iniciaba una tercera vela roja no, siguió retrocediendo el precio, no rompió esa línea de tendencia, o la bajamos un poquito en realidad y ahí se está acomodando vuelve a testear la media móvil de 9 en la temporalidad de 5 minutos y en lo que es 30 minutos está haciendo un retroceso, ahora lo vamos a ver, hacia lo que es la nube de Ichimoku, entonces hasta ahora las confirmaciones estamos bien, el precio no supera la media móvil de 9 y va a superar, va a testear la nube de Ichimoku que ya ha sido superada bien, acá vemos algo, un momento clave, el momento clave donde el precio rompe esa línea que yo había marcado tendencia, acuérdense que había hecho una línea de tendencia que después se volvió a acomodar, hizo una segunda línea de tendencia y era así, en el precio de lo que es la visión de 30 minutos vemos que se está armando una tercera linda vela roja y acá ya empieza a tener un poquito más de violencia al superar, vamos a fijarnos que al superar el mínimo anterior, ahí está teniendo un poquito de resistencia en el mínimo anterior pero cuando lo supera el precio va a empezar a caer mucho más rápido, fíjense que las medias siguen acompañando 5 minutos, se hizo una nueva vela y ahí empezamos un poquito más de violencia, ahí está superando el soporte que lo marca el mínimo anterior y está armando vela roja y ahí va a bajar el precio con violencia, siempre el precio vean que baja, vuelve a testear la media móvil de 9 y sigue bajando con violencia, ahí sigue la violencia del precio, en 30 minutos se va bien, fíjense como había tocado la nube de Ichimoku confirmó y ahí empezó a bajar, sigue cayendo, mucha violencia, acá ya están los osos a pleno, yo voy a estar entrando en mi zona de objetivo, yo tengo dos maneras de actuar, o me fijo en objetivo o voy acompañando al precio, en este caso hice las dos cosas para demostración, primero acompañé, me puse en objetivo, salí con el 50% de la posición y el otro 50% fui acompañando el precio que después terminé acompañando con un otro 50% hasta el final, ya había vendido tres cuartas partes cuando llegamos al final, pero no les quiero anticipar, quédense ahí porque ahí estoy ajustando mi objetivo, yo con la violencia de esas tres velas, acuérdense estas tres velas son de 30 minutos, creía que el objetivo iba a ser cumplido, no esperaba que haya que lo pase, pero bueno, vamos a ver la resolución. Bien, acá estoy haciendo unas modificaciones, estoy poniendo ya mi objetivo, estoy poniendo en la orden de compra vendría a ser, porque estamos en venta, ya estoy cargando las órdenes de compra porque las estoy posicionando en lo que era mi objetivo ahí en la zona amarilla. Fíjense si ustedes ven al costado, a la derecha de ustedes, abajo dice los beneficios, estamos en los 16 dólares, donde dice beneficios está la sumatoria de lo distinto, fíjense que arriba está en las distintas posiciones con el beneficio, lo que estoy acá poniendo se llama el take o profit, este sistema te permite poner el objetivo, entonces cuando el precio llegaba a ese punto que estoy poniendo en 32,75, se iba a ejecutar la venta. Lo que tienen estos futuros es que se va a vender sí o sí, no hay posibilidad de que ese precio no se dé en el mercado, porque hay mucha mucha gente operando a nivel mundial, los futuros del petróleo, los futuros del oro, bueno, acciones de Estados Unidos, eso maneja muchísimo volumen, no como en Argentina que a veces pasa que el precio está dormido y no se mueve por un rato porque no hay ni oferta ni demanda acá, constantemente las 24 horas en este caso del petróleo están con oferta y con demanda. Fíjense, yo ya marqué, yo había puesto el take office, o sea ya puse la operación tranquilo esperando a vender, ya pensaba que las medias móviles estaban alejadas del precio, así que fíjense ahí, van a ver, la línea de 32,75 es mi take office, hay una línea negra y más tenue, la línea del precio, que se pone negro, se pone rojo, ahí está haciendo como algo verde, es la que va marcando, yo fui ajustando el take office, en un momento lo pongo creo que 32,70, bueno, vamos a avanzar con la operación. Bien, miren, estaba tan aburrido esperando que se pasen las cosas que estuve mechando y mirando la página del canal a ver cómo andaban los videos, acá estamos viendo las distintas temporalidades, fíjense que el precio volvió, hizo una verde hacia allá arriba, casi tocando la media de 9, pero no la toca, y está armando ahí el rojo nuevamente, el take office sigue en el mismo lugar, en 32,70, ese es mi objetivo, donde puse dos partes, el beneficio estamos en 22, 23 dólares, y esto va en aumento, y ahí empieza de vuelta la violencia roja, fíjense que allá hay una, digamos, una vela que está, bueno, un velón en 240 minutos estoy marcando, o sea, yo me fijo las distintas temporalidades, en 30 minutos ya estamos ahí por lograr el objetivo, con una quinta vela consecutiva hacia la baja, yo en un momento decía que ya 4 o 5 velas hacia baja de esta violencia, piensen en vender, porque es muy fácil que el precio se dé vuelta, hoy puede ser la excepción, porque me ha dado una enseñanza al mercado, pero ya esa quinta vela en 30 minutos a mí me decía que esto iba a ser, podía haber una devolución, por lo menos en el cortísimo plazo, que estamos operando en 5 minutos, fíjense que se arma otra nueva vela verde, que llevó tiempo el recorrido esos 5 minutos, o sea, hay alguna violencia hacia la baja, dejando mechas largas, o sea, esto que se llama vela de cola, implica que los vendedores están muy presentes, más presentes que los compradores, seguimos observando, está por tocar mi objetivo, en un momento van a ver que lo pasa el objetivo, porque acá hay un margen de casi 8 centavos entre la compra y la venta, en realidad, para que se venda en 32,70 el precio tiene que estar en 32,62, vamos a avanzar con la operación. Bien, este es el momento donde empieza, sigue el rojo, y ya se posiciona el precio sobre el take, o sea, el objetivo, yo hoy estoy bajando con esa línea roja, esa no es la línea real del stop, sino es una línea roja imaginaria, porque tampoco quiero que me toque el stop en una vuelta rápida, fíjense, ya tenemos 5 velas rojas hacia la baja, para mí, llegando a un objetivo con un canal bajista, tranquilamente corrí, el objetivo amarillo para estar más preciso, fíjense que el precio bajó, mi stop, y todavía no se ejecutó, porque faltan, estamos en 32,64, 62, ahí es donde se ejecuta el profit, perdón. Bien, avanzamos un poquito más en el gráfico, otros 5 minutos, y fíjense que el precio superó mi objetivo, y ahora estoy con una posición más chiquita, que es el 50% de mi capital, abajo siguen viendo el beneficio, y está en los 32,39, 40, y sigue hacia abajo, vamos a ver cómo sigue resolviéndose, bueno, acá empezó con más violencia todavía, el rojo se puso violento, fíjense que mi objetivo fue superado ampliamente, incluso tampoco la media móvil de 230 minutos frenó el precio, o sea, yo vendí el 50% esperando ahí, pero, y ahí me di cuenta de que tengo que seguir al precio poniendo el stop vela por vela, fíjense acá en rojo, la línea roja barca mi stop, que también acompaña a la media móvil azul, que es la de 9, fíjense que el precio nunca superó esa media móvil de 9, es la que nos va a hacer de stop en el momento de definición, pero bueno, seguía el precio con violencia, fue una baja bastante prominente, así que vamos a ir viendo cómo continúa esta operación. Bien, ya continuando, y con un poco más de definición, vemos esa vela en 30 minutos roja, roja, que ya, yo estaba pensando en que había duplicado el canal, pero ahí estoy marcando que hay una zona de congestión, de mucha congestión del precio, estoy marcando en amarillo, entonces, ese vuelvo a poner un posible soporte ahí, pero a veces es, bueno, son especulaciones que uno hace para saber si el precio puede estar llegando a frenar ahí o no, mientras tanto, fíjense, en 5 minutos armó, desde que rompió esa línea de tendencia que marqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas rojas, y fíjense que las velas rojas fueron incrementándose una tras otra, de chiquita pasaron a ser más grandes, más grandes, acá ya vemos que el precio se aleja de las medias móviles, sí, pero continúa su, 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 aja. ... ¡Suscríbete! 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 Donde se vuelve el mercado Y a mi esa vela verde Ya me saca del mercado Fíjense que yo ya vuelvo El take office dice 0 Pero si van al acumulado Creo que dio 50 60 dólares habrá dado la operación Bien, acá ya estamos finalizando A mi esa mecha Que está dejando el precio Fíjense que estoy en 240 minutos La baja tremenda que fue Ahí un verde empieza a aparecer Una mecha cortita que no las estaba dando Las otras mechas Y ahí ya a mi el stop me sacó Fue demasiado Contabilizamos como 11 velas Corridas rojas La verdad que fue Un placer estar en el trading De esta operación Les digo que es algo que Es motivante, apasionante Cruzarlo y bueno obviamente cuando las cosas Salen a nuestro favor Espero que esto haya sido útil Para ustedes que haya sido Algo educativo Y bueno, sigan ahí En Planeta Trading ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!